El BH SIDA nos puede tocar a todos, entonces bueno, necesitamos tener el apoyo de ellos. Lo importante es que hay muchos chicos también jóvenes que se suman a esta cruzada y a través de la música reciben el mensaje. Por supuesto, siempre es bueno tener el apoyo de la música, de la legislatura, de la Ciudad de Buenos Aires y de todos los chicos que se sumen. Lo importante es acompañar y apoyar todo lo que sea respecto a esta enfermedad, que bueno, que muchos no se conocen, entonces llegar a concientizar a la gente de cómo cuidarse y bueno, que a nadie le falte la medicación y el apoyo que se necesita para llevar a cabo esta enfermedad, para el tratamiento y todo lo que implica.